Miles de conductores transitan durante este puente festivo por las vías del departamento de Santander. La Policía de Carreteras hizo el lanzamiento del Plan Exodo, campaña que busca que los conductores cumplan con las normas de tránsito para evitar accidentes en la vía. La seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio ha dispuesto su componente institucional con más de 70 hombres y mujeres policías dispuestos sobre las vías del Magdalena Medio, lo que es la troncal del Magdalena Medio, desde Puerto Boyacá hasta la Lizama, y la ruta de Barranca a la Lizama, obviamente realizando controles en vía, como podemos observar acá en Holgalucía en estos momentos, haciendo recomendaciones muy puntuales para el cumplimiento de las normas de tránsito y prevención de la accidentalidad. De la misma manera el oficial dio algunas recomendaciones que se deben cumplir en la vía para no ser sancionados. No exceder los límites de velocidad mientras viajemos, bajo ninguna circunstancia conducir vehículos, bajo el efecto de sustancias psicoactivas, oídas embriagantes, hacer caso a la señalización y respetar los límites de velocidad. El usuario del servicio público de pasajeros está en todo su derecho a hacer las reclamaciones pertinentes ante las instancias de la Superintendencia de Puertos y Transportes, de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Invías. Aquí en estos buses al interior hay un número, el numeral 767, allí pueden llamar y manifestar la queja que tengan sobre cualquier conductor o cualquier otra situación. Los puestos de control se cumplirán durante todo el fin de semana.